Hola hermanos, les hablan Dairon y Anneli, en esta ocasión presentando el concierto Tu Presencia este viernes 24 con banda y coros en vivo. ¿Y qué más habrá Anneli? Claro que sí, Dairon Martin en concierto Tu Presencia con banda y coros. Va a presentar todo, es un prelanzamiento de todo el CD que estamos haciendo en Yo Vengo en Nombre de Dios. ¿Cuándo? Este viernes 24 en el ex cine Monarca a las 7 en punto, en la calle Los Cóndores 171 San José, Bellavista, a la altura de la cuadra 19 de la avenida Fossett, a la espalda del Rockies y de la Telefónica. Ese día también vamos a estar presentando a nuestro ministerio, Dairon y Anneli al rescate, claro que sí, para que todos ustedes y también sean partícipes de este gran grabación del DVD del concierto en vivo. Así que todos ustedes van a participar solamente con entrada general a 10 soles y el VIP 25 soles. Ustedes van a participar en este gran concierto, por supuesto que van a haber artistas invitados de todos los géneros. Va a estar Radical People, por supuesto, los amantes del reggaetón. Va a estar también Javier Santibáñez, también va a estar Yuma y su banda y por supuesto la banda Eden. Así que no te lo puedes perder. Tienes una cita este viernes 24 a las 7 de la noche en el ex-cine Monarca, altura de la cuadra 19 de la avenida Fossett. Dairon Martin en el concierto Tu Presencia. Los esperamos. Los esperamos.